En cualquier momento suena el timbre y en acción a las competidoras rápidamente Street Tiger trata de encabezar el pelotón pero ya es superada por Goldway Sharp que domina la segunda posición la tiene Kisses with Roses en el tercero está corriendo Daddy's Honey la cuarta colocación para Street Tiger adentro en el quinto Rico el sexto lugar de Darling Clementine en el último puesto está corriendo Lee Deskaida así recorren los primeros 400 metros el paso es violento 21-13 el primer parcial a Goldway Sharp domina por cabeza por fuera Daddy's Honey corre en el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero avanza por fuera Street Tiger lo propio hace por dentro Kisses with Roses entran a la recta de las decisiones sigue dominando Goldway Sharp la ventaja de dos cuerpos el segundo lugar ahora lo viene buscando el ejemplar Street Tiger junto a Lee Deskaida domina Garway Sharp la ventaja de dos cuerpos por fuera Lee Deskaida ataca junto a Street Tiger sigue dominando Garway Sharp que WorldShield gana por medio cuerpo Lee Deskaida llega segundo Street Tiger tercero el cuarto para Rico pero aquí el schnell nee SAM el vehículo del pecado del ثo de co chaichón ese es K breach�inde Starbucks por Pablo una está de la planta de las cosas y en puntos de disposición el bosque está en la planta de las cosas y en la planta de las cosas